Hola amigos, bienvenidos al canal de Produarte Studios. En este tutorial aprenderemos cómo editar vídeos en 4K con computadores que no sean tan potentes a través de la utilidad Proxys de Premiere Pro. Esta herramienta de Premiere Pro crea una copia en baja resolución para que el editor consuma menos recursos y al momento de hacer el render él exporta un archivo con la calidad original de los vídeos. Antes de comenzar recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Para utilizar esta técnica debemos tener previamente instalada la aplicación Media Encoder de Adobe. Entonces una vez que ya estamos dentro del Premiere lo que debemos hacer es generar un proyecto, le decimos archivo nuevo, creamos el proyecto y le indicamos al equipo la ubicación donde vamos a grabar ese proyecto. Seleccionamos la carpeta Premiere. Recuerde que es recomendable ordenar por carpetas el tipo de insumo que vamos a utilizar para generar el vídeo. Entonces en la carpeta Premiere seleccionamos la, seleccionamos esa carpeta y le colocamos un nombre al proyecto. Vamos a aceptar. Como lo dijimos en el vídeo anterior ya generamos al proyecto pero el proyecto no tiene una línea de tiempo. Para que el proyecto tenga línea de tiempo debemos crear una secuencia. En la secuencia donde le vamos a indicar cuál es la resolución que va a tener ese proyecto. Entonces le decimos archivo, nuevo, secuencia. En la secuencia vamos a utilizar los ajustes preestablecidos que ya trae Premiere. Vamos a utilizar el de 4K 16.9 con 29.97 cuadros por segundo y él va a generar un vídeo de 4.096 píxel de action por 2.304 píxel de action. Y le vamos a colocar un nombre a esta secuencia. Vamos a aceptar. Fíjense que ya tenemos una, ya tenemos una línea de tiempo con la que vamos a editar. Nos cambiamos a la pestaña de proyectos y presionamos doble clic en esa área para ejecutar el comando importar. Seleccionamos la ubicación de nuestro equipo donde tenemos las tomas en bruto que vamos a utilizar para la edición. Vamos a tomar este vídeo que termina en 62. Le vamos a abrir. Él lo agrega al área de proyectos. Fíjense que ese vídeo tiene una duración de 3 minutos con 28 segundos, pero vamos a tomar solo un segmento de ese vídeo o de esas tomas en bruto para la edición. Le damos doble clic sobre el vídeo y él nos va a mostrar o va a previsualizar el vídeo para que nosotros seleccionemos cuál es el segmento que vamos a tomar. Para este caso, para este ejemplo, no tenemos ningún, no hace falta de manera precisa cuál es el área que vamos a seleccionar. Entonces vamos a llevarlo al segundo 30, ok, y tomamos el punto de entrada. Vamos a tomar solo 30 segundos de ese vídeo. Vamos a llevarlo cuando cumpla un minuto aproximadamente por aquí y le decimos que este es el punto de salida. Entonces dice que él marca el segmento que está seleccionado. Tomamos el vídeo y lo arrastramos a la línea de tiempo y le indicamos que se ajuste a los parámetros de la secuencia. Este es el vídeo que nosotros tenemos dentro de nuestro editor. Por ahí estamos editando un vídeo de 4K, un vídeo que es bastante pesado, un vídeo que ocupa bastante espacio. Nosotros vamos a generar un proxy, que el proxy lo que hace es generar una copia en baja resolución para que el editor consuma menos recursos. Entonces con el botón de la derecha sobre el vídeo al que le vamos a crear el proxy, presionamos un clic, damos proxy, crear proxies. Entonces piensen que él va a utilizar el formato h.264 que es el codec que utiliza para mp4 y le vamos a decir que genere con ese mismo codec un proxy pero en baja resolución y que además junto al elemento multimedia original en la carpeta de proxy. Eso significa que va a crear una carpeta o un subdirectorio donde va a generar las copias en la misma ubicación donde están los vídeos originales. Le damos a aceptar y él va a abrir la aplicación Mida Encoder que forma parte de la suite de Adobe. Esta es la aplicación que va a codificar ese vídeo. Fíjense que él está generando un vídeo, él está generando una copia con una resolución de 1024 píxel de ancho con 540 píxel de ancho. Un vídeo mucho más pequeño que va a ocupar mucho menos espacio y es el que vamos a visualizar en la edición. Este procedimiento debemos aplicárselo a cada uno de los vídeos que vamos a utilizar en la edición. Una vez que codifique el vídeo ya podemos cerrar la aplicación Mida Encoder. El siguiente paso que debemos hacer es editar los botones en nuestra área de reproducción. Con este icono con símbolo más nos permite editar los botones. Entonces vamos a seleccionar este botón que dice conmutar proxies y lo vamos a arrastrar al área botón y lo vamos a colocar aquí y luego lo vamos a aceptar. Ese botón lo que nos va a permitir es cambiar entre la visualización de los vídeos en 4K y el vídeo que generó Mida Encoder. Entonces si presionamos el botón, al momento que esté el botón activo va a estar en azul. En el momento que esté en azul, él está. Si reproducimos el vídeo, él nos va a mostrar el vídeo en baja resolución, que es el vídeo que él está utilizando para editar. Por eso es que la máquina va a consumir menos recursos. Este procedimiento debemos repetirlo en cada uno de los vídeos que vamos a utilizar para la edición. Podemos verificar en la misma ruta donde están grabados los vídeos que estamos utilizando para la edición que él generó, que Premiere generó una carpeta que se llama proxies donde está grabando las copias. Vamos a seleccionar el que termina con 62 y el explorador de archivos nos indica que ese vídeo pesa 2.30 GB. Entonces vamos a compararlo con la copia o la instancia que generó Mida Encoder. Abrimos la carpeta proxy porque le indicamos que lo grabara en la misma ubicación. Le damos proxy. Entonces fíjense que ese vídeo pesa 256 MB. Entonces él genera un archivo mucho más pequeño, pero con una diferencia de tamaño considerable. Entonces por eso la edición va a pesar muchísimo menos porque ahorita tenemos nada más ese insumo. Pero cuando empezamos a crear un vídeo que va a durar 10, 15, 20 minutos con archivos que pesen tanto, vamos a necesitar una máquina con muchísimos recursos. Entonces ese procedimiento lo vamos a repetir. También podemos configurar nuestro Premiere para que al momento de que nosotros importemos cualquier vídeo, él automáticamente cree el proxy. Entonces lo hacemos en el menú Archivo, Ajustes del proyecto y en Ajustes del proyecto seleccionamos Ajustes de ingesta. ¿Qué vamos a ingestar? Vamos a seleccionar la casilla o tiltamos la casilla Ingestar, le vamos a decir que vamos a crear un proxy. Entonces le vamos a decir que ese ajuste sea H.264 y que genere un archivo en baja resolución y que además que el destino del proxy que lo cree o copie el documento, el vídeo que está copiando, el documento que está duplicando en baja resolución, que lo copie en la misma ubicación que tiene el proyecto y le damos Aceptar. Entonces fíjense que vamos a repetir este mismo procedimiento para exportar un vídeo. Vamos al número 63, vamos a importar este otro vídeo y vamos a crear ese proxy. Para efectos del ejemplo, lo vamos a acelerar. Una vez que ya haya codificado la copia de ese archivo, presionamos en el vídeo 63 y seleccionamos el segmento, seleccionamos el punto de entrada, luego el punto de salida y lo arrastramos a la línea de tiempo. Entonces ya tenemos el vídeo, ya tenemos el vídeo en la línea de tiempo y lo estamos visualizando en baja resolución utilizando la herramienta ProEx. Entonces fíjense que a pesar de que estamos utilizando vídeos en baja resolución para hacer la edición, al momento que lo exportemos, seleccionamos toda la línea de tiempo, nos vamos al menú Archivos, Exportar y le decimos Medios. Él abre los ajustes de exportación y vamos a codificar el formato H.264, que es el formato MP4, y le vamos a indicar en nuestro equipo dónde lo vamos a grabar. Le vamos a dar ese mismo nombre que se llama Proxy.mp4 y en los ajustes preestablecidos, lo vamos a exportar con la calidad YouTube, pero de 4K. Entonces él genera, va a exportar un vídeo de 3840 píxel de ancho por 2160 píxel de alto, que es la resolución que maneja YouTube para los vídeos de 4K. Vamos a darle a exportar. Vamos a hacer el render. Él va a exportar un archivo de la edición que nosotros estamos haciendo, pero en formato MP4, en la ubicación de la máquina que le indicamos. Vamos a ir al explorador de archivos y vamos a verificar los detalles de ese vídeo que exportó. Entonces vamos a seleccionarlos y con el botón de la derecha del ratón vamos a decirle Propiedades y seleccionamos la pestaña de detalles. Fíjense que él nos exportó un archivo de 3840 píxel de ancho por 2160 píxel de alto, a pesar de que utilizamos vídeos en baja resolución para la edición. Esta herramienta Proxy nos va a permitir editar vídeos que consumirían muchísimos recursos en una computadora que no sea tan potente. Bueno amigos, ya saben, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo tutorial.